Nació de un sueño insolente con voz de inmigrantes que con esfuerzo y trabajo imitaron a Dios para crear un jardín donde el desierto era el amor y enamorar con sus manos la tierra y el sol Nació de un grupo de gente que apostó sus años a enseñarnos con sus vidas la palabra amor a sembrar en nuestros pechos orgullo y pasado para darle a este presente futuro y valor Alvear donde el sur se hace vida Alvear donde el trabajo es Dios Alvear la tierra prometida de esperanzas invictas, de agosto, fe y acción Alvear donde el atuel se brinda Alvear de belleza y pasión Alvear de respeto y familia de demanda, de compartida, de deseo y tradición Nació de un sueño insolente con voz de inmigrantes Nació de un sueño insolente con voz de inmigrantes Alvear donde el atuel se brinda Alvear donde el atuel se brinda Alvear de belleza y pasión Alvear donde el atuel se brinda Alvear de respeto y familia de caminos que invitan a sembrar ilusión Alvear